La Universidad Autónoma de Zacatecas inicia actividades, por lo que personal docente, administrativo y funcionarios de la Administración Central se incorporaron a sus respectivas funciones. De igual manera, en este presente ciclo escolar, abrirán los servicios que ofrece la institución a la población en general, mediante las clínicas universitarias, la Integral de Medicina Alternativa y la Multidisciplinaria Zacatecas, CLIMUSAC, además de los centros de intervención y servicios psicológicos, entre otros.